Hola, hola, Alvarito. Hola, Alvarito. Perdón, gente, por mi cara, mis pintas. ¿Por qué me sale el punto amarillo? Ya me estoy quedando buquía. Marete, COVID, no te muevas. Me estoy quedando buquía. Voy a quitar el calefactor. Madre, COVID, me he movido dos centímetros. Me muevo si mueve. Buenos días, mundo. Con Dios. Madre mía, este y yo, COVID, quédate en tu sitio, ven. Para ese momento, perdón. Aquí, ven. Ven, ven. Venga. Farrullero, ahí. Me voy a poner cigarro en la boca, tío. Que has visto, ya llevo tiempo, se hace directo y me cuesta. En Ejido hay varias Córdobas, pero con... No, no, no. Vigo Córdoba también así inscrito, pero es que no me acuerdo. ¿Dónde era? Ay, perdón. Estaba subiendo los pantuquis. Aquí se me guía todo. ¿Qué quiere? Ven aquí. Ven aquí. Vale, gracias. Uy. Tío, Kika, ahora es que no voy a ver la cara. Voy a ver los comentarios. Qué lindos ojos tienen. No. Chile. En Chile y en Córdoba no eran en Chile. ¿Dónde era, COVID? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Tú lo sabes? No lo sabes. No lo puedo enfocar ahora porque si no se me ve el pechillo, pero vamos que... Se le ve. Se te ve. Se te ve. ¿Qué quiere de la nota? Oye, gente, que ahora por allí, ya que no estamos hablando mucho... No para de chuparme el dedo. Uy, ¿qué quiere? Eh, a mí no me quitan la cara, eh. Tiene complejo del orillo. Gracias, Andy. Gracias. ¿Qué es eso? Una croqueta. ¿No la ves? Es una croquetilla. Estoy un poquillo loquito, pero bueno. Si le quiere, ahora me deja todo lleno de pelo. Ay, después voy a pasar el rulo ese. ¿Cómo se llama tu mascota? Se llama COVID. Pero no COVID de... Perdón. Que había sonado el... El bebedero de COVID que está roto. O sea, se está cayendo el agua ahora mismo. Que se llama COVID, pero no COVID de virus. Sino COVID de C-O-P-Y. Porque lo cogí después de la cuarentena. Y pues, como soy tan original, pues le puse ese nombre. ¿Eres de Argentina? Claro que sí, poco. Qué bonito. ¿Cómo se llama? ¿Eres de las pocas personas que dice qué bonito? Para todo el mundo es una rata con esos dos rojos. Y que amo los animales. Literal, los amo. Todos. Gracias, Miguel, por... El que hará. Qué bonito. Un rato gigante. Tío, que un rato gigante. Tu madre. No, broma, broma. Es bromita, es bromita. Pero no me ataquéis. Que os ataco yo. Un momento, gente. Espero que no os quite el directo el COVID. Que como se suba, que os cancela el directo. ¡Eh! Qué bonitos ojos tienes. Venga. ¡Ay! ¡Ah, Pepi, Popo! ¿Qué tú quieres? A mí, déjame tranquila. Vale. Vuelvo a donde estaba. No soy perro, pero guau. Súper creativo, ¿eh? La verdad. Nunca la había escuchado. Tiene cara de guapa. Sí, vamos. Tiene una cara preciosa. Iba a ir de camino a la ducha, pero digo... Ya hace un ratillo directo que llevo literalmente mucho sin hacer, así que... Perdón lo que no he leído de antes. Que estaba encerrando a COVID. Ay, estoy leyendo, perdón. Me pasa tu Instagram, me llamo igual que aquí. Oli, Oli, Mariette. Ahora es de Mallorca. No, no, no. Te doy bien. Un besazo a gusto.